Los jardines Yuyuan en la parte norte de la ciudad son quizá los jardines más famosos de toda China. Diseñados durante la dinastía Ming a imagen de los jardines imperiales, se dice que fueron idea de un funcionario cuyos padres eran demasiado viejos para trasladarse a la capital y poder contemplar los jardines del palacio.